Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta Este es el nuevo muelle de cruceros turísticos del centro de Manzanillo En estos momentos nos encontramos aquí observando a esta imponente embarcación El Carnival Spirit, con el arribo de esta embarcación Da inicio la llegada del turismo internacional al puerto de Manzanillo Hay muestras de artesanías de todo el estado Y los prestadores de servicios turísticos ya están listos para recoger a sus clientes Realmente es una buena inyección para la economía local Más de 2.500 pasajeros y una tripulación de más de 900 marinos Es el número que trae esta embarcación Repito, el Carnival Spirit ya ha venido en diferentes ocasiones aquí al puerto de Manzanillo Y bueno, pues todo el mundo se apresta a recibirlos Es turismo internacional que arranca hoy Vienen a disfrutar la fiesta los turistas aquí al puerto de Manzanillo Y bueno, les damos la más cordial bienvenida Incluso vemos ahí un comité de recepción pues bastante, bastante peculiar Vemos personas con los típicos trajes de Halloween La Secretaría de Turismo del Estado también Pues colaborando en la organización de la llegada de este Que es el primer buque internacional Con esto da inicio la temporada de turismo invernal Aquí en el puerto de Manzanillo Pero vaya que es impresionante la estructura de este Carnival Spirit Y aquí observamos a este grupo Que le está dando la bienvenida al turismo internacional Aquí podemos observar El turismo Turismo pues sorprendido Admirando estos trajes típicos del día de muertos Para Ángel Guardián MX Informó Roberto Soberano Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX Para más información conéctate a www.angelguardian.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!